¡Echale a la canisima! ¡Ech! 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 Voy a relatar señores de la vida y los amores de un mexicano Y en la mañana de mayo se montó en su fiel caballo y su pueblo dejó Su caballo era redinto, el nombre de él era Jacinto Pérez de la O Su tirada a la frontera porque en sueños de una güera él se enamoró Cruzó valles y montañas, con sacrificio y con maña siempre continuó Y aunque le gruñan las tripas a Laredo, Tomaulipas él llegó Era un gran macho mexicano, era un gran macho sí señor Nunca se le cayó la mano, puede que sí, que no, que sí, que no era Pérez de la O ¡Ech! 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 Comentaba con un huerco, para mí el río bravo echarco fácil de brincar Como era aventado y terco, el requinto usó de barco y lo logró cruzar Me gustaba mucho Texas porque había muchas viejas cosas que admirar Se salió bien con la suya y hasta el pueblo de Falburria se fue a parar Para no contar con malas no quería pasar a Dallas pero al fin pasó Y un mal día en San Antonio esa migra del demonio lo pescó Era un gran macho mexicano, era un gran macho sí señor Nunca se le cayó la mano, puede que sí, que no, que sí, que no era perentero Jaime Gómez y su orquesta ¡Bacanísima! Y arriba ¡Bacanísima! Ando buscando una chava que esté de aquí en los pasada Ando buscando una chava que esté de aquí en los pasada Para que nunca me alcance cuando se encuentre nojada Para que nunca me alcance cuando se encuentre nojada Yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda y el tiempo al cortar mejor Un compa medio este consejo de que yo así me la buscara Un compa medio este consejo de que yo así me la buscara Para que quiero que corran que fuera Ana Guevara Para que quiero que corran que fuera Ana Guevara Yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda y el tiempo al cortar mejor Yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda y el tiempo al cortar mejor Ando buscando una chava, este de aquí los pasada Ando buscando una chava, este de aquí los pasada Para que nunca me alcance cuando se encuentre nomada Para que nunca me alcance cuando se encuentre nomada Yo busco una novia gorda, yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda, y este va a cortar mejor Yo busco una novia gorda, yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda, y este va a cortar mejor ¡Arriba, bajadísima! Un compa me dio este consejo de que yo así me la buscara Un compa me dio este consejo de que yo así me la buscara Para que quiero que corran y te fueran a Guevara Para que quiero que corran y te fueran a Guevara Yo busco una novia gorda, yo busco una novia gorda Yo busco una novia gorda, y este va a cortar mejor Yo busco una novia gorda, yo busco una novia gorda, y este va a cortar mejor